La posibilidad de haber acordado con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Estas becas cofinanciadas son becas doctorales, son dos por unidad académica, nos va a permitir formar a ocho doctores, que realmente nos parece que es muy bueno, nos parece que son las articulaciones genuinas que tenemos que tener con, en este caso, el Estado Provincial. La universidad es una nueva iniciativa, una oportunidad de poder generar nuevas alternativas e instrumentos para nuestros becarios y becarias, que les permite tener más posibilidades de lograr espacios para articular la carrera con la investigación. Es una apuesta a compartir un esfuerzo para la formación de los recursos humanos, que es una de las fortalezas más importantes que tiene nuestro país y nuestra provincia a lo largo de décadas que han ido formando doctores. Y es entonces también una oportunidad para que en ese marco podamos formar doctores que estén involucrados con los problemas bonaerenses y con las universidades en las que están trabajando. Formar recursos humanos de calidad como un nivel doctoral significa después mejoras en la calidad de investigación, mejoras en la transferencia en el momento de la docencia, actualización de la docencia. Es la primera de las iniciativas que estamos llevando adelante desde la universidad de cofinanciar las becas, por lo tanto es un esfuerzo que hace la universidad también para sostener y profundizar la formación de recursos humanos en investigación y en conjunto con una institución de la provincia que también nos permite mejorar los lazos y la articulación entre las instituciones públicas.